mis queridos amigos bienvenidos sean al segmento del padre jorge román a quien ya tenemos en la línea telefónica vía zoom más bien para ser más exactos y también lo tenemos en vivo a través de nuestra página de facebook en unidos por cristo y maría oficial padre cómo está me escucha buenas tardes claro que sí muy mucho gusto oírte mi querida sandrita quise regalarles esta imagen de la natividad estamos celebrando la navidad así que feliz navidad a todos y miren nada más que bonita navidad hay el día de hoy aquí en mi paraíso en el cual ha estado nevando toda la noche este así que vean cómo se ve y esta natividad y voy a presumirles aquí afuera este como bueno aquí tengo mi nacimiento de que pusimos en esta navidad de madera aquí junto a mi chimenea pero quiero enseñarles aquí afuera toda la noche he estado nevando y vean cómo se ve qué bonito queremos hacerles saber que el padre está mostrando estas imágenes a través de nuestro perfil en facebook así es de que si no se ha conectado conéctese para que pueda ver este hermoso panorama lleno de nieve ahora sí que blanca navidad para el padre allá donde vive literal blanca navidad gracias por por compartir esas imágenes padre que realmente solamente son como de de postal imágenes muy bonitas así es i'm dreaming on a white christmas ándale miren nada más nada que ver con este dean crossby verdad pero este aquí andamos fíjense nada más aunque bueno ahorita en cuanto me acomode este empezamos a saludarles cómo pasas la navidad mi querida amiga pues muy muy bonito un poquito diferente porque siempre la pasamos con mis papás y eso pero ahora ellos este con toda razón dijeron que iban a quedarse en su casita bien encerraditos y bien cuidaditos porque la situación no está para menos así que la pasamos bien aunque muy diferente este año 2020 así es mi querida amiga qué tal cómo la pasó ahí con su blanca navidad pues bendito sea dios muy bien ahí espérenme tantito lo esperamos con todo gusto mis amigos ustedes están escuchando unidos por cristo y mi mamá al padre aquí y que se está acomodando ya está listo les recordamos que estamos también transmitiendo vía facebook en youtube en la página de upcm oficial ok ahí están los programas que se han transmitido mi querida sandrita te ves muy bien el rojo te sienta muy bien este me da mucho gusto saludarte fíjate que ahora tenemos unas noticias bien importantes este muchas noticias importantísimas con las que nos despertamos el día de hoy una es de que este el presidente donald trump ayer había firmado el orden para que la ayuda de asistencia social económica de 600 dólares se distribuyera pero hoy dio dos órdenes ejecutivas muy importantes primera que esa ese esa decisión que se tomó ayer queda abolida por una nueva decisión ejecutiva de que en lugar de 600 dólares eran los dos mil dólares que él quería así que en lugar de 600 vamos a recibir dos mil dólares la otra orden ejecutiva que es muy importante es de que dijo que antes de salir de la presidencia bueno él piensa que todavía va a ser va a continuar va a ser reelecto de acuerdo a lo del día seis en el cual este se toma la decisión final del recuento de votos y si queda él como presidente otros cuatro años dice que está firmando la orden ejecutiva hoy de que los que han residido desde hace a antes de 10 años o sea anteriormente al 2010 a pueden procesar su legalidad si es que no tienen antecedentes penales y si no han salido del país entonces esto es una muy buena noticia ojalá que se ponga en práctica se quede o no se quede este es una buena noticia por otra parte la otra orden que dio es de que los que están detenidos en centros migratorios sean liberados y puedan regresar a sus casas eso es algo muy importante en méxico el presidente lópez obrador dijo que ya no va a dar las mañaneras que solamente una conferencia de prensa los jueves o los miércoles no me acuerdo creo que es jueves a las doce del día una una vez a la semana y que para las elecciones próximas en méxico va a invitar a que haya candidatos para la presidencia porque él deja la presidencia a partir de septiembre entonces son órdenes muy impactantes y por otra parte el papa dijo que es inmoral la este el uso de la vacuna porque contiene eh está hecha a partir de eh niños abortados entonces que es inmoral usarla que los católicos no nos pongamos la vacuna y la última noticia bien importante la más importante de todas es que hoy es el día de los santos inocentes e inocente palomita que te dejas engañar sabiendo que en este día en nadie se puede confiar esto han sido las fake news es decir noticias del día de los inocentes así que cuidado porque en este día no le prestes dinero a nadie no te dejes engañar no hagas caso a proposiciones matrimoniales ni a proposiciones de divorcio ni nada hoy es el día de los santos inocentes inocente palomita que te dejas engañar sabiendo que en este día en nadie se puede confiar bueno pero estamos celebrando los santos inocentes no para hacer inocentadas sino más bien a qué se debe esto eh los primeros mártires cristianos eh fueron precisamente los niños menores de dos años que el rey Herodes mandó a matar porque no quería ser destronado no quería que hubiera otro rey en Israel sino que él era el único rey ya que había sido autorizado impuesto por eh el César así que como de que iban a ser un rey de Israel entonces eh la intención de mandar los magos a Belén a que lo buscaran era para que le informaran dónde estaba para ir a darle chicharrón para matarlo eh sin embargo los eh magos de oriente informados en sueños por un ángel eh 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 pierden las intenciones de Herodes y decidieron regresar por otro camino para no informarle a Herodes entonces Herodes montó en cólera y mandó a matar a todos los recién nacidos dijo no a todos los menores de un año no de dos años entonces hizo una matazona tremenda ahora eh el rey Herodes es eh conocido por su crueldad él quería pasar a la historia como el constructor del nuevo templo de Jerusalén y quería pasar a la historia por eso porque él había construido el templo y sin embargo pasó a la historia como el asesino de esos niños sin embargo su crueldad y su crimen no es tan grande como los que suceden hoy en día cuántos niños habría en un pueblo de unas doscientas personas de unos doscientos habitantes aquí tenemos un pueblo eh que se llama y son doscientos habitantes y de ellos son muy pocos los recién nacidos niños menores de dos años no pasan de ocho así que pongamos ahí que era más eh eh fértiles o que tenían más niños no sé no creo que haya pasado de veinte niños sin embargo hoy en día la crueldad es peor todavía a mí me espanta y me da asco las mujeres eh vestidas de verde en Argentina que están gritando y exigiendo porque se legalice el aborto y que ellas son dueñas de su propio cuerpo y que el derecho de la mujer para elegir claro toda mujer tiene derecho a elegir tiene derecho a elegir una vida casta y una vida responsable para la maternidad dentro de lo que es un matrimonio santo y que cumplen el la misión de una mujer de ser sacerdotes medios instrumentos de comunicación del amor de Dios a través de ese don maravilloso de la mujer que es en su seno concebir un nuevo ser contribuir en esa obra magnífica de Dios para la creación es decir es un ser independiente desde el primer momento de la concepción ya es un ser diferente ah no es un conjunto de células no es un ser humano ah pues si no es un ser humano deja que crezca total no te va a afectar no es un ser humano pero tú sabes muy bien desde el primer momento de la concepción que hay un ser humano diferente a ti imagínate y dale gracias a Dios o quien sabe que tu mamá no haya tomado la decisión de abortar porque tú no estarías aquí entonces en sí tú eres parte del plan de Dios para bien o para mal pero eres parte del plan de Dios entonces no tenemos derecho a decidir sobre la vida de nadie ni tampoco sobre nuestro propio cuerpo ese no somos dueños de él no somos dueños de nuestra vida por eso es que es un pecado mortal el atentar contra nuestra vida porque la vida es un don divino es un regalo de Dios estamos llamados para vivir la eternidad y en este tiempo es cuando debemos de ganar esa vida eterna o podemos perderla si es que rechazamos ese plan de Dios pero Jesús nos ha dicho yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es por mí entonces no hay otro camino es solamente Jesús y hacer las cosas a la manera de Cristo cuando tú tomas la decisión de matar a un ser humano que está en tu vientre eres un criminal eres un criminal el papa le decía el presidente de Argentina de Argentina no para resolver una situación difícil contratas a un sicario que mate al autor de situación la misma forma no se trata de resolver un problema asesinando a un inocente así que ese día de los santos inocentes hace referencia a esos primeros mártires cristianos que fueron ejecutados porque para que Cristo viviera por la crueldad de ese rey que en su egoísmo y en su crueldad buscaba no para el bien de su pueblo sino para su propio bien y no le importó derramar sangre de inocentes sin embargo hoy en día mucha sangre inocente es derramada este legalmente aunque sea legal no deja de ser inmoral no deja de ser un crimen no deja de ser un grave pecado mortal así que optemos por la vida y por la calidad de vida en todo momento ok y le recuerdo hoy existía de las inocentadas así que las noticias que les dije hoy en día son broma no son ciertas no hagan caso es solamente la oportunidad de hacer una inocentada como es en todos los medios de comunicación muchos noticieros empiezan dando noticias falsas aprovechando este día de los santos inocentes en eeuu esto no se da muy en común se da lo que es el día primero de abril que es el abril de en el cual se hacen también este tipo de bromas así que tengan cuidado de las inocentadas y piensen que una inocentada es algo que no causa lágrimas que una buena broma no es aquella de la cual el embromado sale sufriendo perjudicado sino una broma en la cual el embromado también se ríe contigo no se siente humillado ok así que si piensan hacer una broma hagan una broma inteligente no que causa angustia dolor o o quede el inocentado en ridículo ok respeto a los demás muy bien pues gracias por la aclaración padre porque ya me ya no la estábamos creyendo no entonces quiere decir que lo que dijo el papá sobre la vacuna y lo que dijo de trump sobre los dos mil dólares es era una broma verdad nada más para todo eso es fake news ya le iba a preguntar yo este oiga entonces cuál una cuál cuál vacuna porque hay varias compañías que están haciendo diferentes vacunas y yo sé que algunas son inmorales y otras van a ser morales no 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 cuál es pero qué bueno que aclaró padre se descubrió una vacuna que está hecha con células de rana este y que el argumento es de que si no sana hoy sanará mañana no es realmente leímos el otro día el documento de los obispos de eeuu hablando de que no hay nada y moral y de que es muy bueno de que todos se pongan la vacuna en su momento oportuno cuando primeramente son los que están en peligro de contraer algún virus por la cercanía con los enfermos los doctores los que trabajan en el sector de la salud los que cuidan a ancianos en los hospitales y demás que no es solamente para protegerse ellos sino para proteger también a los demás entonces y ya después de eso vendrán otras personas que están en alto riesgo y posteriormente las personas de la tercera edad así que la mejor ya me toca no es así que todos teníamos paciencia esto no va a ser de la noche a la mañana parece que va a tomar su tiempo y se ha pronosticado que más o menos para junio podrá haber una gran diferencia entonces ojalá y que sea posible esto y vamos a ver así que muy bien oye tenemos alguien en la cabina para que conteste las llamadas están en otro lugar pero sí padre pero ya tenemos algunas preguntas aquí déjame primero le comento que tenemos gente conectada vía vía facebook live mandamos saludos a martínez juanita a maría c salas a blanca salazar también nos están haciendo preguntas a través de facebook y déjeme le leo la pregunta de facebook que tenemos por aquí allá se me perdió bueno la déjeme leer déjeme mientras me ubico le voy a decir otra de las preguntas que nos hicieron a través del teléfono porque porque los cristianos protestantes no se confiesan y nosotros cristianos católicos si nos tenemos que confesar bueno este recordemos de que las iglesias que se separaron con martín lutero se separaron de la iglesia católica y siguen mucho el esquema de la fe católica los luteranos son muy cercanos a los católicos los anglicanos también este y ellos siguen más o menos el ritual incluso de las misas y muy semejante a la iglesia católica sin embargo una de las cosas que funcionaban era la confesión incluso en la historia de la iglesia también ha tenido un proceso en la confesión hubo una época en la cual solamente una vez en tu vida podías confesarte es por eso esto es en el medievo en por lo tanto la gente no se confesaba porque decían que tal si me confieso ahorita y después el resto de mi vida no me voy a poder confesar y muero en pecado y me voy al infierno entonces casi no se confesaban sino hasta que hasta que ya veían el peligro de muerte entonces por eso la gente no comulgada y esto da origen precisamente a que la el altar se pusiera en la pared para proteger de que la gente creía ferventemente en la eucaristía y se acercaba en torno al altar y lo tiraban entonces para proteger el cuerpo y la sangre de cristo se pegó el altar a la pared para que el sacerdote con su cuerpo pudiera proteger el cuerpo y la sangre de cristo es más se pusieron barras desde el techo hasta el suelo para impedir que la gente entrara o sea se celebraba la misa espalda al pueblo y aislados eso quedó a partir del medievo hasta el concilio vaticano segundo pero era una vez en la vida que podías confesarte y había una una confesión tarifada que por tantos pecados tenías que hacer determinado tipo de confesión de penitencia incluso había algunas penitencias que invitaba una peregrinación a roma este y para cumplir con esa penitencia y había diferente tipo de penitencias y en tiempo de martín lutero él considera que perdón no no es con martín lutero son sectas que surgen del protestantismo que no tienen los sacramentos además recordemos que el único sacerdocio instituido por cristo sigue de una línea directa desde pedro y los apóstoles que cristo les confirió el sacerdocio y ellos lo transfieren a los obispos y los obispos a los presbíteros mediante imposición de manos y esto continúa hasta este servidor que hace 39 años recibió el orden sacerdotal mediante imposición de manos de un obispo francisco rosco lomelí este pero es ese orden sacerdotal recordemos que solamente cristo solamente dios puede perdonar pecados pero cristo confiere ese sacerdocio de cristo a los a los presbíteros a los obispos a los apóstoles y que se ha conferido hasta hoy en día los que surgen de una secta no tienen ese sacerdocio real ellos después de estudiar tres meses son ordenados sacerdotes punto pero no hay un verdadero sacerdocio no hay sacramentos no hay la presencia real de cristo en la eucaristía no tienen el poder para perdonar pecados no y ellos justifican que solamente dios puede perdonar pecados que basta que te arrepientas basta con que proclames con tus labios y tu corazón que cristo es el señor y serás salvo sí pero no basta eso el proclamar que cristo es tu salvador significa creerle a él obedecerle a él y seguirle a él no es automático así el señor es mi salvador y ya me salvé no se trata de obedecerlo y seguirlo como él lo manda recordemos de que cristo fundó una sola iglesia no muchas por lo tanto se exigente no se conforme con menos se exige lo auténtico lo original diga no a la piratería come frutas y verduras ok bueno entonces es la razón por la cual los protestantes no creen en el sacramento de la reconciliación y no tienen un sacerdote que los absuelva cuando algún católico menso dice yo porque le voy a decir mis pecados al padre jorge a lo mejor es más pecador que yo a caray pues a lo mejor si que me hablas al tanteo me sabes algo no pero si soy un hombre pecador que requiere también de un sacerdote para que yo después de confesarle mis pecados arrepentido él en nombre de dios me absuelva mis pecados soy un ser humano también pecador pero si tú dices yo porque le voy a decir mis pecados a un hombre yo me confieso directamente con dios anda pues pues ve directamente con dios a que te dé la comunión si no necesitas al sacerdote como un medio para la absolución tampoco lo necesitas para que cristo se haga presente en la eucaristía ni lo necesitas para el bautismo ni lo necesitas para el matrimonio ni lo necesitas para ningún sacramento es decir no es el sacerdote el que te perdona yo no puedo absolverte en nombre de jorge alfonso román del real no tengo ese poder pero es dios el que te perdona a través del sacerdote que te absuelve no en nombre propio sino en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo por ese don sacerdotal que ha recibido desde su ordenación tan tan ok muy bien muchísimas gracias padre tenemos ya aquí algunas otras preguntitas y comentarios a través de la interacción de facebook la siguiente pregunta quisiera esta persona saber cuál cuál es la diferencia a la hora de leer los salmos en la biblia que tiene esta persona que en la mía también tenemos un número entre paréntesis quisiera saber esta persona qué significa el número entre paréntesis si te refieres si te refieres al salmo en la en los salmos en general bueno hay una hablemos acerca de que en un principio en tiempos de cristo no existía la biblia existía en un conjunto de libros de las sagradas escrituras en las cuales se el sacerdote o el ministro encargado entregaba el rollo a quien iba a leer lo extendía y buscaba así más o menos de memoria dónde andará por aquí debe de estar aquí está es por eso que cuando jesús entra a la sinagoga de nazaret le entregan el libro del profeta isaías lo desenrolla y busca y lee el texto el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido etcétera etcétera lo sabe de memoria sabe más o menos la ubicación pero la biblia no existió sino hasta el siglo quinto cuando se empieza a poner en conjunto las sagradas escrituras tanto del antiguo como del nuevo testamento y era así sin números ni nada posteriormente se le dan los capítulos a la biblia a las las lecturas a los libros para poder ubicar mejor y fue hasta cuando la invención de la imprenta con gutenberg recordemos que la primera el primer libro impreso fue las sagradas escrituras y los primeros libros siempre en impresos se llaman incunables es eso muy valiosos a por un error de imprenta posteriormente para colocar acuérdense que había que colocar letrita por letrita en la imprenta este al revés y luego se imprimía la página al colocar esa letrita por letrita para poder modificar o para poder calcular los renglones se ponían numeritos y en una en alguna ocasión el impresor se olvidó de quitar esos numeritos de los renglones y la biblia quedó impresa con esos numeritos lo cual fue una un accidente pero muy valioso porque a partir de eso esos pequeños numeritos son se quedaron como versículos y nos permiten localizar más fácilmente el capítulo y el versículo donde está ubicado ya no tenemos que hacerle como jesucristo de andar buscando en dónde se encuentra esa cita bíblica que queremos ahora decimos por ejemplo primera de corintios capítulo 3 versículos del 1 al 8 y ya lo localizamos ahora en el proceso de los salmos hay una equivocación también y no recuerdo a partir de qué salmo empiezan los numeritos entre paréntesis quiere decir que es el salmo 22 canónicamente o entre paréntesis también se cita como salmo 23 puede ser salmo 123 o salmo 122 etcétera y se va localizando pero es por un error también de de impresión y entonces queda localizado entre paréntesis ok pero no son todos los salmos es a partir del salmo 23 me parece creo en adelante no estoy seguro pero es a partir de eso esa es la explicación de por qué los paréntesis muy bien muchas gracias muy interesante la siguiente pregunta padre tiene que ver con una pregunta que yo le hacía fuera del aire antes de entrar en la transmisión hay una persona que quiere saber qué opina usted de que hay gente que dice que viene otra enfermedad más grave y que cómo saben esas personas y yo le preguntaba si nos podría explicar un poquito de cómo nosotros los cristianos debemos de reaccionar ante teorías de conspiración o sea las teorías de qué es una teoría de conspiración y cómo debemos nosotros actuar ante todo esto bueno hay quienes buscan crear sus propios intereses que les beneficia de alguna forma o crear situaciones de pánico me impresionó mucho hablar con una muy querida amiga que quiero mucho que fue una gran ayuda cuando yo estaba en san emidios y que ella dirigía obras de teatro era esa actriz este y que era digo es una gran amiga le tengo mucho cariño ella abandonó la fe católica por andar siguiendo a su hermana que pasaba por una situación de dolor de divorcio y es una táctica muy especial de algunas sectas que cuando alguien está muy dolido lo invitan a sus a sus sesiones en los momentos más vulnerables entonces ella que no conocía las sagradas escrituras y esta hermana empezó a interesarse y son sacó a su hermana a mi amiga a esta secta evangélica recordemos de que no quieren llamarse evangélicos metodistas o iglesia unitaria o demás sino que no quieren llamarse protestantes entonces se llaman cristianos pero cristiano es todo aquel que cree en cristo entre los primeros cristianos somos nosotros los católicos o sea aquel que dice es que yo antes era católico y ahora soy cristiano menso siempre fuiste cristiano aunque no lo sabías ok entonces me impresionó mucho porque le llamé por teléfono el otro día y ella después de saludarla con mucho cariño y todo empezamos a hablar de política tontamente yo le hablé de política le pregunté por sus preferencias y ella empezó a decir que había una conspiración de parte de los demócratas para poner a Biden como pantalla y después hacerlo manifestar de que es incompetente para para gobernar e imponer a Hillary Clinton este y que el plan es crear una situación de comunismo en Estados Unidos son tonterías y además ella dijo que se venía el juicio final que ya estaba muy próximo ándale y quien te lo dijo este su pastor a caray su pastor sabe mucho más que Cristo porque a Jesucristo le preguntaron ya viene el final de los tiempos y dijo no está en Isabel o ni en los ángeles sino en mi padre celestial así que este pastor sabe todavía mucho más que el padre celestial fíjense y muchas iglesias o sectas se han fundado en infundir el terror así surgieron los testigos de Jehová hablando acerca de la noticia del fin del mundo que sería para 1911 y como en 1911 estaba la efervescencia de la guerra bolchevique de en Rusia y en México la revolución mexicana ese entonces parecía como que era cierto pero no se dio entonces Charles Russell dijo no es que realmente los estudios nos hablan acerca de 1917 cuando se soltó la primera guerra mundial y luego vino la influencia española entonces todo el mundo estaba creyendo que ya el fin del mundo se acercaba surgió en Michoacán una corriente allá en 1973-74 acerca de la virgen de Puro Arán donde ya se venía el fin del mundo y que era la nueva Jerusalén allí en Puro Arán Michoacán y que solamente los que estuvieran en Puro Arán se salvarían este y entonces compraron terrenos allí y hubo un montón de tarugada y media muchas apariciones también han hablado del hecatombe del juicio final y todo eso incluso han llevado al suicidio al suicidio colectivo como ha sido Jim Johnson y su secta en Guyana donde les dio a beber culé envenenado a todos y murieron toda su secta como Moon como David en Waco Texas o sea ha habido muchas sectas que hablan acerca del fin del mundo y de y que es eso es una conspiración de pánico inventando y contaminando a la gente Jesucristo nos ha dicho muchos vendrán en mi nombre no lo sigan muchos dirán este está aquí o está allá no lo sigan va a pasar muchas hambres guerras hecatombe y demás pero todavía no es el fin esto tiene que suceder San Pablo dice así viniera un ángel del cielo a predicar es un evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado no lo sigan nosotros no hablamos de el temor del fin del mundo sino hablamos de la alegría de la parucía de nuestro señor Jesucristo la esperamos con gozo con gusto de que el señor ha de regresar triunfante y nos da mucho gusto de que nuestro rey nuestro Dios regrese y cuando va a pasar eso yo creo que hoy dentro de dos minutos o dentro de 59 mil 923 millones de años quien sabe justamente cuando Dios le dé su regalada gana pero para mí el señor ya me había llamado hace un par de meses y yo ya estaba preparado así que no tengo miedo y ciertamente el que vive en Dios el que ama a Dios el que sirve a Dios no debe de tener miedo sino que la muerte no es un final sino que es la verdadera alegría de encontrarse con Dios así que nosotros no creamos ni creemos esa expectativa de pánico nosotros vivimos no con temor a la muerte sino viviendo cada día la plenitud de esa bendición que Dios nos da cada mañana de amanecer y decir caray Dios gracias por esa oportunidad que me das gracias por ese nuevo día que me das la oportunidad de servirte de amar de hacer felices a los demás y de encontrar mi felicidad en la felicidad de los demás esa es la actitud vivir cada día en plenitud ok amén 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 tenemos dos preguntas más y una adivinanza cual quiere padre la adivinanza para ir pensando a ver bien la adivinanza dice si la dejamos se pasa si la vendemos se pesa que es la la uva eso eso no yo apenas se la iba a repetir a usted está bien si la dejamos se vuelve pasa y si se pesa pues se vende no exacto si la dejamos se pasa si la vendemos se pesa que es pues ahí está muy bien padre ha pasado la prueba que es lo que si lo nombras deja de existir no pues yo no yo no sé si alguien se sabe la respuesta pónganla ahorita en el en el facebook porque no 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 me la sepa si lo nombras deja de existir muerte la muerte no no pues no la verdad no padre no sé el silencio ah jiji ah bueno otra más que nos aprendimos muy bien muy bien bueno pues gracias ya me la aprendí bueno vamos con las otras dos preguntas que tenemos padre aquí una persona mientras usted estaba hablando sobre el aborto al principio una persona a través de facebook nos dice padre ya que está hablando del aborto puede decirme cuál es el método que la iglesia recomienda no creo que esté preguntando el labor el método que la iglesia recomienda para el aborto me imagino que está preguntando cuál es el método para la para para la paternidad responsable exactamente muy bien este yo creo que tú puedes contestarles mejor esa esa pregunta no crees bueno hay algunos métodos naturales dos o tres por ahí que son muy aprobados por la iglesia está el método Billings está el hay varios que tienen que ver con el calendario del ciclo hormonal de la mujer el ciclo de fertilidad entonces sería cuestión en muchas parroquias existen talleres específicos sobre esto entonces yo le recomendaría a esta persona si tiene quiere indagar más en el asunto que vaya a su parroquia o incluso en internet que ponga métodos naturales aprobados por la iglesia católica y ahí le vienen muchas mucha información pero básicamente tiene que ver con métodos naturales y el ciclo de fertilidad de la mujer entonces este pues en este programa quizás no se puede explicar con con detalle pero los métodos naturales son los que la iglesia católica aprueba entonces no sé si estoy en lo correcto padre Sandra yo no podría haberlo explicado mejor qué bonito lo explicaste muy bien este fíjate que en mil digo cuando estaba el papa paulo sexto había mucha inquietud acerca de qué métodos podían utilizarse sobre todo empezaban lo que eran las píldoras anticonceptivas y se hizo un estudio con médicos con científicos con moralistas y demás acerca de la moralidad de usar métodos anticonceptivos en aquel entonces resulta que no estaban perfeccionados y que había consecuencias colaterales por ejemplo que cuando llegaban a fallar surgían bebés con hidrocefalia es decir con la cabeza gigante llena de agua o que salían mutilados en piernas o sin brazos o que de alguna manera estaba afectando a los bebés entonces el papa paulo sexto sacó una encíclica que se llama humane vite sobre la vida humana donde habla acerca de la moralidad de los medios anticonceptivos o precisamente el hecho de no experimentar y no poner en riesgo lo que es el sentido de una relación humana posteriormente en el concilio vaticano segundo en la encíclica Gaudium et Spes se habla acerca de una invitación a los científicos a buscar medios que sin afectar la naturaleza humana puedan llevar de una forma a una paternidad responsable invita a los científicos a que busquen métodos efectivos al respecto los doctores esposo y esposa Billings descubrieron este método que tú mencionas que la mujer realmente es fértil ocho horas al mes solamente ocho horas ah pero mendiga puntería que se le tiene para atinarle para engendrar a un niño este método Billings puede funcionar en ambas formas uno es saber cuál es el momento más fértil para poder engendrar a un bebé o saber cuándo es el momento más fértil para ese día irse a visitar a la tía Berta que es la más aburrida de todas o para ir a ver alguna película este de acción donde matan a ser camarógrafo o para este hacer cualquier otra cosa este para evitar el tener intimidad ese día entonces recordemos que la relación de la pareja no es solamente para engendrar un bebé es una expresión mutua de amor no es una mutua posesión sino que es una mutua entrega de comunicación de amor pero la misión de los papás dentro del matrimonio es y la finalidad del matrimonio es la procreación de los hijos y no quiere decir tener tantos hijos como Dios se mande cuando Dios dijo crezcan y multiplíquense no se refería nada más a ti sino que a todos entonces es muy importante una paternidad responsable con responsabilidad tener los hijos deseados amados, queridos y que realmente se les va a dar toda la atención y todo el cuidado que se merecen si tu capacidad no te da para tener más de uno o dos que bueno pero ámalos con toda tu entrega y con todo tu amor y si puedes tener 25 como fue el caso de una señora puertorriqueña que conocí hace 40 años allá en Lingwood le dije oiga señora ¿y cómo le hizo? no tenían televisión sí pero aprovechábamos los comerciales le digo pero este no cree que ese amor que le podría haber dado a uno o dos hijos lo dividió en 25 partes si no cada vez que tenía un hijo no dividía mi amor mi amor crecía y si no pregúntele a mi hija aquí está dice sí mamá nos dio amor a todos por igual y sabía a quién le dolía la muela quién necesitaba calcetines quién iba mal en la escuela quién este se había portado bien quién se había portado mal nos tenía a todos bien checaditos y además mis papás hicieron una buena inversión porque hoy en día cada uno de nosotros que ya somos grandes y trabajamos les mandamos 100 dólares al mes así que en aquel entonces 2.500 dólares hace 40 años era un dineral y vivían muy bien los papás y a nadie le faltó nada entonces conozcan este método de este método de paternidad responsable así que pues muchas gracias Sandra lo hiciste muy bien ¿qué más? gracias la última pregunta que tenemos por aquí es una pregunta de curiosidad algunos sacerdotes creo que la mayoría que he visto se dejan la barba y quiero saber si tiene algo que ver con la apariencia de Jesús o sea ¿por qué algunos sacerdotes se dejan la barba? pregunta esta persona caray yo no sabía que Cristo fuera calvo más bien la ocasión sí porque la ocasión la pintan calva no este no sé por qué otros padres se dejan la barba a lo mejor sí yo este no quiero parecerme a Cristo físicamente quiero parecerme a Cristo en su forma de vivir en su forma de amar en su forma de entregarse ¿por qué empecé a usar barba? porque fue una autopenitencia que me puse en un momento determinado en mi vida yo quise ser diferente en dejar una situación que me afectaba y entonces para recordarme cada vez que sentía la comisión de la barba me recordaba y decía me propuse a cambiar y a hacer a llevar esa línea de vida entonces eso fue mi razón fue que cada vez que sentía comisión o que sentía algo raro me recordaba mi propósito de cambio en mi vivir esa fue la razón por la que me dejé la barba otros padres quizá por estética a lo mejor este porque se ven menos feos o a lo mejor porque se ven más machos que caray no sé cuál sea la razón pero digo en mi caso ya le expliqué el por qué ojalá me parezca a Cristo no físicamente pero que me parezca a Cristo en sus actitudes en su amor hacia los demás y en su en su forma de entregarse muy bien gracias por esa aclaración pues es todo padre se nos terminó el tiempo y las preguntas y los comentarios también gracias a todos los que se han conectado a través de Facebook Live muchas gracias a todos ustedes Sandra siempre es una alegría y un placer compartir contigo eres una mujer con mucho conocimiento con mucha sabiduría además y con una gran simpatía que Dios les colme a todos de gracia y bendición y que vivamos plenamente esta Navidad ¿qué le pasa al padre Jorge? la Navidad ya pasó no está pasando estamos viviendo el tiempo de Navidad hasta el día 5 de enero que es la epifanía que la vamos a celebrar el día 3 pero la epifanía hasta el día 5 así que estamos viviendo el tiempo de Navidad así que podemos decir a todos feliz Navidad nada de felices fiestas hay que hacer énfasis de la razón de nuestra alegría que Cristo nació para salvarnos a todos y por eso somos felices y compartimos nuestra alegría para todos que Dios todopoderoso les colme de gracia y bendición en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que les vaya a todo mi Cati amén muchísimas gracias Padre hasta la próxima si Dios quiere gracias por su tiempo bye buenos saludos a todos los que se conectaron muchísimas gracias a Silvia a Zamora a María C. Salas a Hortencia Domínguez y a todos los que se conectaron aquí los esperamos la próxima hasta pronto gracias 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 gracias